Hola a todos, soy Neotau y estamos aquí en Dying Light 2, vamos a continuar, en algún momento voy a decir Until Dawn 2, no sé por qué, me viene a la cabeza, acabamos de llegar a la caseta esta, se estaba haciendo de noche, teníamos que llegar a la antena de retransmisión, gangrena, machete común, hostias, que pinta bien esto, ahora me lo equipo. Y acabamos de llegar aquí y nada, pues tenemos que sintonizar la radio en la frecuencia 140-200 MHz y hablar con un Mendal que se supone que estamos buscando, y no tengo ni idea para qué. Vamos a ver lo del arma que me acaban de dar, habíamos subido el primer nivel de parkour, machete, daño 18, contundente, cortante, claro, dependía de... El hueco 3 lo voy a poner, ¿cómo es esto? 2 de 4, ordenar por rareza. O sea, yo puedo tener 4 armas puestas en el menú, ¿no? O objetos. Comida, lata, esto es para vender también, nosotros como no comemos, pues no nos hace falta. Vale, yo quería ver si puedo crear algo más, que no, que yo tendría que aprender los por ahí, ¿no? Los... las recetas. Vale. Ah, vale, a la derecha cambiamos el arma. ¡Uuuh! ¿Cómo suena? ¿He visto algo para investigar? Ah, huellas. Coño, ahora lo vemos. Vale, trapos, chatarra. Aquí no hay nada más, esto, puerta hacia afuera. O sea, en plan, ¿esto qué nos quiere decir? Que esto es una zona segura y por eso hay como una salida, ¿no? Vale, vamos a investigar. Alguien la ha movido. Y no hace mucho. La han movido. Que hay una entrada secreta, ¿no? De acuerdo, vamos a probar. Esto en el otro lo hacíamos alguna vez también, me acuerdo. Puntualmente. Salía como que te pusieran más puntos de estos, en plan, que te estén presidiendo una puta hora de tener que mover algo rápido. Ah, coño, no lo veía. Pesas. Claro, eso será para mejorar armas, ¿no? Le pones ahí unos pesos a un martillo. Hostia, pala rota. Parece un hacha. Hace falta encender el generador. Cerrado. Pude, por lo menos mal. Vale, aquí es donde va a haber gentuza, ¿no? Las farolas. Supongo que se llaman farolas ultravioletas, por eso me las marcan, ¿no? Cuando hago el... Hostia. Pero mátalo antes de abrir, muchacho. No tienes prisa. Vale, sí, sí. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué coño ha sido eso? Un huirizo de esos. Parece Gollum, pero... Super Saiyan. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Su puta madre. ¿Qué coño es este bicho? Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo y que pueden derribarte. Vale. Cuando un enemigo esté a punto de realizar un ataque poderoso, su barra de salud empezará a parpadear en color rojo. Esquiva para evitar el impacto. Para esquivar, pulsa R1 mientras te mueves hacia atrás o a un lado. Vale. Ya está. Esos son los... Coño. Lo he visto tarde. Hay mucha gente aquí. Joder, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, vale. Que ahora no llevo la porra. Ahora llevo el cuchillo. Vamos a abordarme. Vamos a todos. Combo. Me han dado ahí, ¿eh? Ah, no. Me estoy cansando. Joder, pero si no se ha puesto el rojo. Vale, solo estamos tú y yo ya, cabrón. ¿Dónde estás? Joder, no lo veo. Joder. Me está jodiendo esta tía. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me lo va a romper. Venga, venga. Joder. Ha faltado muy poco. Ya ves. Ah, coño, que las uso la X. Joder, lo veo arriba. Vaya tela. Teniendo a siete putos zombies delante, ¿cómo coño voy a estar dentro a la tía esta? Aunque podía haber ido a por ella primero porque era muy floja. Pensé que iba a ser más dura. Toma, cerda. Tiba. También podía haber usado eso, ¿eh? Para apretarla. Oh, qué bueno esto. A ver si puedo fabricar un poquito de esto. Y la pala esta, por cierto, es una mierda, ¿no? Oye, el palo este tiene mucha madurabilidad que el hacha, bueno, que el machete. Trocedo de infectado, raro. Recurso raro. Premio por derribar a un infectado muy poco común. Puede obtenerse... Vale. Será un avance si no este, supongo. Por como gritaba. Vamos a crear todo lo que podamos de esto. Que es uno. Y yo estaba activando el generador. Hay cositas aquí dentro, ¿eh? Ahora se abrirá la primera, que sí. Qué típico. Vale. Chatarra. Otra pala, que es una mierda. Vale. Suena música y todo. ¿O qué? Espera a que salga de día. Pero esto no son luces ultravioleta ni nada. O sea, que puede entrar cualquier zombie. No puedo cerrar las puertas. Sí. Ahí, ahí. Por lo menos... ...sensación de seguridad, aunque sea mentira. Vale. No te deja cogerlo nada más abres. Cableado. ¿Dineritos? Que no sabemos qué moneda es esta, ¿no? Zapatos de domingo más uno. Eh, ¿eso qué es, por cierto? ¿Puedo ponerme equipamiento? Ah, sí. Ah, ¿no? ¿Y los zapatos de domingo más uno? ¿Dónde va? No entiendo muy bien... No entiendo muy bien... Porque me han dado dos zapatos de domingo de esos. Pero no los veo en ningún lado. Bueno, ya me lo explicarán, supongo. Ah, vale. Esta es la zona segura. Ahora sí. Sí, o sea que las flechas esas indican salida de zona segura, ¿no? Uy, zona segura, justo. Acabas de desbloquear la primera zona segura, aumentando así tu red de puntos de reaparición. Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta, lo que garantiza la seguridad por la noche. Además, todas las zonas seguras ofrecen acceso a lugar de descanso, donde puedes cambiar la fase diurna nocturna y el almacén de Aiden. Donde puedes dejar los objetos sobrantes, vale. ¿Y esto qué es? ¿Me dejará cogerla? Ahora. Otra pala de estas asquerosas. ¡Ah, y la radio! La estoy usando directamente. Bueno, da igual. Esta era. La 140-200. Aunque a lo mejor en alguna otra podría haber encontrado algo, ¿eh? Aquí, Aiden. ¿Cambio? ¿Hay alguien ahí esperando a un peregrino? Cambio. La radio me toca los narices, ¿eh? La música. Tendré que esperar a que se haga este día. Era el amanecer. A ver las otras emisoras. Ya sabes, vine aquí desde Tulzawa y entonces me di cuenta de que la lata tenía un agujero. Tuve que recorrerme todo el camino de vuelta. Vale. Charly dice que le murdió un zorro. ¿Qué zorro? Llevan extintos una década. Seguramente algún mordedor le ha clavado el diente y está diciendo chorradas. Pero su marcador está de color verde. Bueno, ya ha sido infectado. ¿Qué te esperabas? Aún así, deberíamos vigilarlo de cerca. Marcador de color verde. ¿Habrá una forma de detectarlos desinfectados con un tes o algo? Unos antígenos. A ver, a ver. Que a lo mejor nos enteramos de algo útil. Alguna misión secundaria o algo así. Dije que ya los habían vaciado y que es un suicida. Aquí a lo mejor esa información es lo importante. Lo mismo tenemos que cavarle una tumba. Si hubiera la presa d'Orcal habrían resuelto el asesinato de Lucas enseguida. Todo este asunto con Lucas es una puta mierda. Pero no puedes desquitarte con todo el bazar. Joder. Cada vez salen nuevas. Viniendo de esos idiotas del bazar. Bueno, me sorprende. Está hablando de lo mismo. Y así, tal cual, se meó encima de un pacificador desde el tejado. Fue una puta pasada. Esta es la forma que te dicen que ya no hay más emisoras. Vale, pues vamos a ver. Yo aquí que puedo hacer. Guantes. Brazales. Ah, esto. Objeto de valor raro. Ah, son para vender. Como los cigarrillos, joder. Pensé que me los podría poner. Vale. Puedo dejar algo, pero es que me da igual. Esto lo puedo tirar. Vamos a esperar a que salga de día. Y a ver qué pasa. Aiden. Oh, oh. Aiden va a ver. Vamos a escapar. ¿Vamos a escapar? Ahora. Cuando nos hagan los viejos, no te fastidia. Necesitamos suministros. Todo está listo. Claro, esta gente. Qué tranquilo está esto. ¿Dónde está todo el mundo? Nació ya con los zombies. Bueno, no. Hace 15 años fue. A estos le pillo pequeños. Ya. Vamos, a Aiden este le pillaría, pues eso, pequeñito. Todo va a ir bien. ¿Y este doctor? ¿Quién coño será? No me digas más, que hacían experimentos con ellos. Hostia, cuánto niño. ¿Y todos rapados? Espera aquí. Esto no nos va a traer nada bueno. ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad. Tranquila. Nos dejarán marchar. Aiden, tengo miedo. Estoy aquí. Conmigo estás a salvo. Lo sé. ¿Qué está relacionada con los chavales aquí? Joder, todos son... Calvetes. ¿Todos se les dan radioterapia, quimioterapia o algo de eso o qué? Joder, los subtítulos ponen lo que quieren. Uy. ¿Y esas marcas? No, no. ¡Mía! ¡Esten! Pues si enchufan algo, ¿no? Si suministran alguna cosa. Por eso tienen... Marcas como de pinchazos en el brazo, ¿qué? Doctor Walts, no lo lograremos. Los militares llegarán en breve. Espera. Cerad los ojos. Cerad los ojos, ¿por qué? Y le ponen la inyección a través de la ropa, ahí... Qué falso. ¡El laboratorio está en llamas! ¿Por qué anda así? Parece subnormal. Vale, tenías una hermana... Y la perdió en... El incendio de los laboratorios donde hacían experimentos con los niños, ¿no? Ah, ahí sí que está la luz ultravioleta. Venga, a ver la radio ahora. Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Otra vez me va a elegir todas. Vamos a hablar primero la que necesitamos y luego escuchamos las demás, a ver qué dicen. Aquí, Aiden. Estoy en la frecuencia 140.200 megahercios. Hola. Aiden. Ahí está. Sí. Se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Walts, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama mía. Ah, y Walts es el doctor ese, sí. Se han dicho el nombre. Se llama mía que eres más buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Walts llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Onda. Tan solo quiero encontrar a mía. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. O sea que... Reunámonos, peregrino. Estaban haciendo experimentos con el virus, ¿no? Y le salieron bien algunos. Es curioso porque este tío creo que tiene la voz del actor de doblaje de Capitán América. A este también le ha metido suelo de super soldado. Lo está, ha dicho. Subtitula lo que le da la gana, ¿eh? A ver, yo que no puedo usar la radio aquí para... No me deja. Como que se ha rayado. Pues nada. Yo pensé que íbamos a tener que subir como hacíamos en el otro juego, que teníamos que trepar estas estaciones. Pero aquí no podemos. Está muy alto, ¿no? Sí, está muy alto. Coño, me mato. Vale. A ver, yo si he dejado pulsar aquí me decían... Vale. Qué música más chula, ¿no? En plan de tranquilidad, de buen rollito. A ver, voy a ver un momento ese árbol que es raro. Y ahora tiramos por la tiroquina. Aquí era. Ajá. Un poquito de miel. La música esta me saldrá porque he puesto lo del modo reproducción. Y pues se pone esta música así tan rando. Una buena mansión. Y el arma. Voy a probar la pala esta, que es una mierda. Hace poco daño, pero bueno. Para pegar a cuatro zombies sueltos. Podemos hacerlo. Con esta pala. Está muy alta la música, ¿eh? La voy a bajar. Un momento. No. Ah, vale, joder. No, sí, alta. Pero un poco mejor. Nada, un poquito más. Yo que quiero que me empiecen a darme planos de mejoras para las armas. Que me molaba montar armas de esas guapas. Uy, ¿esto? Artefactos. Hostia. ¿Y eso? No está aquí. Son coleccionables, entiendo, ¿no? Sí. ¿Y esto? ¿Cómo sabemos cuánto nos queda para subir? 128 de mil. 83 de... Ah, 3.000. Joder. Vale, necesito un camomila de esa... Ahí está. Manzanilla. ¿Qué miel tengo? Esto es miel. Ah, el triángulo nos damos la vuelta. Joder. Vale. Como en el otro igual. Caeremos sobre cuchillos en algún momento. Eso es una opción. Vale. Pues tenemos que ir a la ciudad a escoltar a Armenda Este, donde nos pida. Y para que nos cuente dónde está Mía, que suponemos que es la hermana, ¿no? Vale. O sea, que hay que saltar al agua. Vamos. Hay que tener los cuadrados, ¿eh? Para hacer eso, de todas formas. Vale. En el autobús hay cositas para ver. Nos ahogaremos, ¿o me dará tiempo? Vale. Corre, 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 corre. Uy. Por los pelos. Vale. Una bolera. Ah, no. Creía que era un bólogo de ahí. Eso de ahí. Un hotel. Un restaurante. Coño. Me ha visto, ¿no? He cruzado el lago a nado. Hola. Toma. Toma. Qué hombre. Vale, vale. Me estoy cansando yo, pero... Adiós, cabeza. Adiós, brazo. Es satisfactorio matar zombies de estos. Ahora mismo no mucho, porque no hacemos mucho daño y nos cuesta la vida matar a un zombie. Pero cuando ya tienes armas buenas y pegas un golpe y arrancas cabezas o cortas miembros de una sola... Está muy guapo. También espero que aprendamos a ejecutar, como en el otro, un golpe por la espalda y que muere instantáneamente. El zombi. No ha visto, ¿no? ¿Esto cómo era? Vale. Vale, leo uno. Vale, no voy a enfrentarme a todos porque son demasiados. No, 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 no. Esto no está hecho para cargárselos. Joder, que hay más. Hay que estar atentos a los tejados, porque suele haber cositas escondidas. Quería ver si tenía la patada esa voladora. Gracias. Vale, son como bastante inútiles estos zombies. De momento no se enteran mucho de la movida. ¿Podré entrar aquí? Ah, solo se puede subir. Vale. Nunca jamás ha habido tantas abejas en la historia de la humanidad. Tengo que entrar a un túnel. ¿Qué pinta tiene esto, no? Bueno, en este tren seguro que va a pasar por un túnel. Qué rico. Mucha gente. Hay que ir, ¿no? Vamos. Están muy lentos. A ver, me puedo cargar a un par, pero es que... Mi arba es una mierda. Tardo tres juguetos de hora. Joder, me equivoco de botón. ¿Qué llevan sacos? Supongo que no me podrán pegar. Uy. Esta es puta. Joder, lo veo esta. Venga. 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 Llegao a dormir. ¿Los que han caído han muerto? Yo creo que no, ¿no? No es suficiente altura. Vamos a romper el arma ya que estamos, ¿no? Tengo a otra igual. Vale. Pues vámonos, venga. Vamos a coger toda la miel que podamos. Porque según lo ha dicho, las... Las flores crecen en las azoteas de los edificios. Cuando lleguemos a la ciudad, yo creo que encontraremos más flores que miel. Aquí no hay nada. Uy, uy, uy. Coño. Pensé que se iba a caer, ¿eh? Ahora está guapo, la verdad. Oye, si quisieras abrir este camión ya ni te cuento. ¿Listo? Coño, o sea, que tenemos que hacer esto para... ¡Hostias! Vale. Me he quedado sin resistencia. O sea, hay que hacerlo rápido. Vale, vale, vale. Ahora mejor. No había visto la cuerda. Vale. Vamos a dejarla aquí antes de entrar al túnel porque va a haber movidote seguro, seguro. Así que vamos a dejarla antes de que se líe. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.